¿Hay mejor momento que este para estrenar esta película? Yo diría que no. ¿Se va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad? ¡Vamos! ¡No estás soltando aceite que se va a caer la noche! ¡Échate, vale! Se estaba riendo de ti. Te estoy amando locamente es la nueva película del director Alejandro Marín. Se estrena este próximo jueves, día 6 de julio en cines, y nos trae una historia tan necesaria como emocionante. El director ya nos dejó otros trabajos, como por ejemplo Una Navidad con Samantha Hudson, o por ejemplo también la serie de televisión Maricón Perdido. En este caso nos trae una historia ficcionada sobre la lucha que se llevó a cabo para acabar con la ley de peligrosidad social. Esta ley simplemente permitía que cualquier persona que saliera a la calle con una ropa que no perteneciera a su género podía acabar directamente en la cárcel. Ahí es donde entra la historia de nuestro protagonista, interpretado por Omar Banana. En el reparto también le acompañan la magnífica Anna Wagner, y también tendremos la aparición de Alba Flores, entre otros muchos. Esta película sorprende a la vez por su sencillez y también por su fuerza. El guión está escrito por el mismo Alejandro Marín, acompañado por la guionista Carmen Garrido Vaca. Obviamente, el título de la película se lo da La canción de las grecas del mismo nombre, y es una parte esencial debido a que nuestro protagonista sueña con ser artista. Un sueño que en la Sevilla de 1977 era clandestino. La pareja protagonista que tenemos aquí, formada por Omar Banana y Anna Wagner, es maravillosa. A pesar de que el personaje de Miguel es el que desencadena la acción, su madre Remedios, interpretada por Anna Wagner, se acaba convirtiendo en la protagonista de la historia. La visión del espectador se pone en los zapatos de esta madre que se ve muy confusa, metida en un mundo que no entiende, y a pesar de ser una mujer que en su juventud luchó también por sus ideales, se encuentra en un terreno que no sabe muy bien cómo manejar. Esto hará que el espectador se ponga de su parte después de muchos momentos difíciles y conseguir una de las evoluciones de personaje más maravillosas que hemos visto en los últimos años, donde consigue incluso emocionarte. Que nadie se lleve a engaño, te estoy llamando locamente, no es una comedia al 100%, es más, diría que está mucho más cerca de ser un melodrama, porque vais a encontrar momentos muy duros, aunque no es una película explícita en ese sentido. Consigue hacer un retrato muy bueno de todo lo que pasaba en aquel momento y del movimiento que se creó para luchar contra esa ley totalmente absurda. Pero no fue hace tanto cuando ocurrieron estas cosas que se ven en la película, lo cual es totalmente chocante ver ahora en 2023 y darse cuenta de que no estamos tan lejos. Es una película llena de corazón, con momentos muy divertidos también, con mucho respeto y cariño hacia la comunidad. Y también tendiendo una mano a todos esos familiares, madres que formaron parte de esa lucha, la historia de la madre Remedios me ha emocionado totalmente, ha conseguido ser un personaje de lo más impresionante, y la interpretación de Anna Wagner se merece toda mi admiración. Ojalá podamos ver a esta actriz nominada al Goya, no sé si como protagonista o como secundaria, aunque estoy muy segura de que podría entrar perfectamente como protagonista, se lo merece todo. Desde luego, de lo que llevamos de año en el cine español, es la mejor interpretación femenina que he visto hasta ahora. Y en el caso de Omar Banana, es un actor muy jovencito, pero que llega pisando muy fuerte. A pesar de que su presencia en esta película no es tan abundante, cosa que yo he echado de menos, sinceramente, la interpretación de Omar es para quitarse el sombrero. Me ha dejado muy impresionada y he visto muchísimo potencial en este actor. Y tampoco tengo dudas, no me extrañaría nada, verle nominado como Mejor Actor Revelación. Un cariño, una ternura por el personaje y una interpretación con una confianza en sí mismo que es apabullante. Es una película muy recomendable ahora más que nunca, aunque ya hemos celebrado el Día del Orgullo, pero creo que durante todos estos días se va a seguir celebrando, hay fiestas por todas partes y es una ocasión maravillosa para descubrir esta película adaptada a todos los públicos y que sinceramente nos da una lección de historia. Sabe equilibrar muy bien el tema político con lo emocional, con la historia de estos dos personajes y no caer de ninguno de los dos lados. Y aunque sabemos que no siempre es todo color de rosa, la unión que se ve en esta película de todas las comunidades LGTBI, incluso también utilizando la fuerza de las asociaciones feministas, es una representación idealizada quizá, no lo sé porque no estuve allí, pero es maravilloso ver cómo se unieron para acabar con esta ley y ojalá esa clase de unión se viera mucho más a menudo ahora en 2023. La película termina con una reflexión que te deja con el corazón encogido, pero que es una verdad como un templo, así que si queréis saber cuál es, tenéis que ir a ver esta película. Para mí, te estoy amando locamente, es un siete y medio, estas interpretaciones son magníficas y me he encontrado con una cinta muy bien rodada, con un gran montaje, con un guión al que no le puedo poner ni un solo pero. Me he sorprendido y disfrutado con estas dos grandísimas interpretaciones principales y os puedo asegurar que todo el cariño y la admiración por estas personas que lucharon contra esta ley y contra otras muchas, es capaz de atravesar la pantalla. Se nota que lo han hecho con muchísimo amor y esa es una de las mejores bazas de esta película. Como digo, se estrena este jueves día 6 de julio y yo os recomiendo que le deis una oportunidad porque os va a sorprender. Y espero que todo lo que he dicho aquí se cumpla cuando sepamos cuáles son los nominados en la próxima gala de los Goya, porque de verdad que se lo merecen. Si vais este fin de semana a verla, por favor dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Y te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese. Ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.